Nada, digo, en lo cotidiano, en lo diario, cuando uno se encuentra en la calle, tomando un café, en un supermercado, siempre ha sido con mucho respeto y mucho cariño, y bueno, eso ha hecho que yo regrese tantas veces, porque verdaderamente me siento muy cómodo, me gusta como es el hondureño, me gusta el trato, la persona de bien, la humildad que tienen, la receptividad hacia lo que uno les puede ir indicando, así que, y ahora estoy feliz de estar nuevamente en maratón, ya como lo comenté antes cuando vine, y se los comento a los muchachos, quizás, y sin quizás mi última, o mi penúltima temporada, porque uno nunca dice la última, pero sí, quizás sea ya la despedida mía. ¿La última etapa puede ser? Puede ser, sí, puede ser la última etapa, y lo quiero hacer con el profesionalismo de siempre, con el cariño de siempre hacia la institución, y tratando con la gente que trabajamos, hacer un buen torneo, armar un buen equipo, y bueno, y como siempre, la exigencia de este equipo es pelear el torneo, llegar a la final, el torneo pasado que lo agarramos casi sobre el final, logramos llegar hasta la semifinal, y bueno, y ahora, ojalá que podamos dar un paso más y llegar a la final. Sí, sí, puede ser que sí, seguramente, seguramente estoy más cerca de retirarme, a pesar de que me siento bien y que estoy con fuerza y todo, pero bueno, todo tiene una etapa, todo se termina, y bueno, y sinceramente, te lo digo con la verdad, elegí, elegí, y me eligió, o sea, no es que haya elegido yo, pero tuve alguna otra propuesta y dije, bueno, el equipo como para despedirme, tiene que ser maratón donde tengo amigos y donde deportivamente algunas cosas me salieron bien, así que para mí sería una buena despedida, irme de maratón, irme de fútbol activo como entrenador y lograr un título sería maravilloso. Yo tengo 68 años y debuté jugando fútbol en la primera división allá en Uruguay con 16, o sea que, sacá la cuenta, son 52 años en el fútbol y empecé a dirigir en el año 85, así que llevo 37 años, 36, 37 años, y está, y ha sido, mi vida fue el fútbol, mi vida es el fútbol, así que, está, pero está, todo tiene su principio y su final, y estoy más que agradecido a todo lo que me brindó esta profesión a la cual me entregué también de lleno, y por supuesto muy agradecido con Maratón que siempre me recibió con tanto cariño. Sí, sí, claro que lo imaginé, y ya te lo dije, me imaginé y lo pensé y lo decidí de venir a Maratón a hacer el campeonato donde me retire, por así llamarlo, o sea que fue esa conjunción mía, parece que no, pero la fuerza de la mente lo puede todo, y en mi mente estaba de que yo quería venir a Maratón, y bueno, se dieron las condiciones, así que ahí estamos, y ahí estamos trabajando duro, y armando el equipo, y priorizando mucho a los jóvenes de Maratón, en Maratón tiene una, apareció una camada de muchachos nuevos, encabezado por estos tres chicos que estuvieron en la sub-20, que ya han debutado en primera, algunos ya como titulares, titulares, y algún otro chico que está ahí, fortalecerlo con algunos jugadores de experiencia, y bueno, y armar un equipo que podamos darle batalla, pelea a todos, como ha sido siempre Maratón, sabemos que no va a ser fácil porque los equipos están muy bien armados, hay equipos que están muy bien, con buenos planteles que vienen de hace tiempo, nosotros quisimos potenciar en algunas áreas al equipo y no se pudo, más que nada la parte ofensiva, donde estábamos con arreglos con algunos jugadores y no se pudieron concretar, pero como yo les digo a los muchachos, a los jugadores, se lo he dicho a los directivos también, y ahora se lo digo a la afición, que a Maratón vienen, han venido, y van a venir los que quieran venir, los que quieran estar, donde van a ser bien recibidos, no quiero, no quería, ni quise tener jugadores que tuvieron muchas dudas en venir, o sea, que los que están hoy, que no es un equipo de estrellas, no va a ser un equipo de estrellas, va a ser un equipo de gente comprometida con el club, comprometida con nosotros, quizás con, sin nombres rimbombantes, pero sí con un equipo que va a dejar todo en la cancha por lograr el objetivo.